Las alarmas se encendieron en la CONCACAF Liga de Campeones justo antes del duelo entre Cruz Azul y Arcaille de Haití por un lamentable y a la vez preocupante suceso extracancha. La razón, el futbolista haitiano Wilman Exumé del equipo visitante desapareció desde la noche del lunes y todo parece indicar que aprovechó su estancia en México para huir del hotel de concentración. En entrevista para el sitio Mediotiempo, el presidente del club caribeño Pierre Richard dijo que el jugador escapó pues se salió sin avisar y ahora desconoce en su paradero. Hasta ahora el club ha tratado de contactarlo antes de emprender acciones para reportar una desaparición pero el futbolista de 27 años sigue sin reportar con la institución. Arcaille FC no tenía los recursos económicos para viajar a la Ciudad de México para enfrentar a la máquina en duelo correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la CONCACAMPIONS, pero la CONCACAF pagó el viaje para que el equipo haitiano tuviera la oportunidad de jugar en el estadio Azteca sin imaginar que Wilman Exumé aprovecharía la situación para escabullirse. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.